muy buenas a todos de nuevo con vosotros en esta ocasión vamos a estudiar el circuito clásico indicador de nivel de combustible es un circuito muy sencillito clásico ya no se utiliza pero que considero muy didáctico muy didáctico porque vamos a repasar conceptos de bobinas vamos a repasar conceptos de potenciómetro y cálculo de magnitudes eléctricas el circuito está formado por este conjunto llamado aforador y bueno el indicador de nivel el aforador dentro dispone de un potenciómetro que cuyo cursor es girado por la acción de este vástago cuya posición es función del nivel de líquido de combustible en función de ese nivel de líquido hay una corriente a través del potenciómetro más o menos grande y esta corriente viene a parar a una de las bobinas que va a generar un campo magnético y va a atraer o a repeler a la aguja con una fuerza más o menos grande a lo largo del vídeo vamos a estudiar todos estos elementos y los vamos a diagnosticar bueno y este este es el aforador que disponemos no es el más sencillito de todos pero bueno en cualquier caso nos va a servir tiene una entrada un filtro para entrada de combustible a una bomba eléctrica con sus dos cables positivos negativos salida de combustible y salida hacia el motor de combustión y tiene un tubito de retorno un conector con cinco pines y bueno a lo que me interesa lo que vamos tiene este potenciómetro de aquí aquí está voy a sacarlo lo vemos pero antes de sacarlo vamos a comprobar si funciona o no vamos a medir la resistencia y vamos a ver debemos ver de ver que es cambia en función de la posición del curso voy a pausar el vídeo con esto el polímetro y lo bueno ya he hecho las conexiones vemos que este potenciómetro sólo tiene dos terminales en realidad uno solo es este de aquí el cursor el móvil y toma negativo a través de chasis vale si en función de la posición del cursor pues la resistencia va desde un máximo que es 148 ohmios en el depósito completamente vacío y va subiendo la boya pues la resistencia va subiendo va disminuyendo perdón por lo tanto hay mayor paso de corriente hacia la bobina y más campo magnético generará el mínimo de resistencia a nivel el máximo líquido de combustible corresponde con 23 ohmios aproximadamente vemos que el funcionamiento es más o menos exacto no hay pérdida de valor de resistencia en algún momento y que es un funcionamiento lineal no es un potenciómetro logarítmico se utilizan aquí en este caso potenciómetros lineales voy a desmontarlo y os lo enseño bueno ya lo he desmontado aquí está podemos observar de estos dos tetones que van rozando sobre el chasis que es negativo y bueno en función de el nivel de combustible el potenciómetro el cursor se desplaza sobre la pista y presenta más o menos resistencia cuanto más combustible hemos dicho que tiene menos resistencia arriba del todo depósito lleno presentaba una resistencia me parece recordar de 22 ohmios y es que voy a ver si puedo enseñar tiene digámoslo así en serie el potenciómetro una resistencia esto de aquí va a ser la resistencia de 22 ohmios de tal manera que no presenta resistencia 0 ohmios sino que como mínimo presenta 22 ohmios es muy sencillito os recuerdo que todo esto va sumergido en combustible y en cuanto al indicador de nivel pues lo que tiene dentro son dos bobinas y un resorte que coloca la aguja en la posición de 0 depósito vacío cuando no está alimentado esas bobinas tiene un punto en común que será positivo hay una bobina está conectada a negativo a masa y otra bobina que tiene en serie el potenciómetro hemos dicho que el cursor del potenciómetro está conectado a negativo más este punto en común es el positivo pues aquí podemos medir las resistencias de esas bobinas con el polímetro 2k 2000 ohmios para obtener el punto común yo ya lo he preparado lo tengo hecho es el punto central vemos que la resistencia es de 230 ohmios la otra bobina es de 139 139 140 ohmios vale la de 139 la menor es la que está en serie con el potenciómetro la otra que es de a ver si lo consigo 230 es esta de aquí la aguja vendría por aquí y un resorte tira de ella para ponerla en depósito vacío si conectamos si mido entre estos dos terminales pues veremos que la resistencia es de las dos bobinas en serie que es justamente la suma de las dos anteriores 368 ohmios bueno mirad desmontado le he quitado el embellecedor al indicador de nivel he sacado la aguja con dos destornilladores haciendo palanca y dos tornillos y el embellecedor fuera vale que se pueden apreciar las dos bolinas el eje que gira y las dos bobinas el resorte no lo vemos no lo veo debe de estar escondido aquí debajo pero bueno en cualquier caso vemos que la aguja gira en función de la posición determinada por los campos magnéticos y vuelve a la posición de reposo por la acción del resorte en este caso puesto que no están alimentadas las bobinas y este sería nuestro circuito vamos a estudiarlo poco a poco tenemos por un lado las dos bobinas que hemos visto anteriormente la bobina 1 y la bobina 2 al ser recorridos por una corriente la bobina 1 la recorre la intensidad 1 la bobina 2 la intensidad 2 al ser recorridas por una corriente van a generar un campo magnético con polo norte y polo sur como bien sabemos y la bobina 1 va a traer hacia sí a la aguja va a tirar de ella hacia el 0 bueno en la bobina 1 está conectada por uno de sus terminales a positivo igual que la bobina 2 positivo y por el otro a negativo en masa esa corriente base es constante independientemente de la posición del cursor del potenciómetro o del nivel de líquido por lo tanto ese campo magnético que genera la bobina 1 es constante el resorte que lo tenemos aquí abajo también tira se suma a la fuerza de atracción de la bobina 1 están las dos fuerzas tirando de la aguja hacia la posición de 0 depósito vacío bueno la corriente lleva este nudo la corriente total y atraviesa la bobina 2 como hemos dicho que tiene además en serie el potenciómetro vale conectado a negativo masa esta corriente sí que es variable puesto que el potenciómetro toma valores comprendidos entre 20 valor mínimo 20 ohmios y 150 ohmios valor máximo por lo tanto la y 2 es variable la el campo magnético que se genera en la bobina 2 es variable la fuerza con que la ese campo magnético atraer a la aguja es variable y siempre siempre va a ser función de la posición del curso del potenciómetro que a su vez va a ser función o la corriente va a depender de esa posición la posición del curso del potenciómetro ya hemos dicho que depende de la cantidad de nivel de líquido en definitiva lo que está ocurriendo aquí es que hay tres fuerzas una de ellas provocada por el resorte que tira de la aguja hacia el 0 depósito vacío otra de ellas provocada por el campo magnético de la bobina 1 que tira igualmente de la aguja hacia la posición de depósito vacío estas dos fuerzas son constantes y hay una tercera fuerza que es variable y que tira de la aguja hacia el depósito lleno del resultante de la resultante de estas fuerzas hace que la aguja se posicione en un lugar determinado que es función lógicamente pues de la corriente y 2 del campo magnético generado por la bobina 2 en este circuito que no es nuestro ejemplo cuando el cursor cuando el flotador llega al mínimo de combustible el cursor llega a alimentar con negativo el cursor del potenciómetro al testigo indicador de mínimo por lo tanto lucirá lucirá ese testigo y este es el circuito equivalente alimentado con 12 voltios estos 12 voltios de aquí tiene siempre conectada la bobina 1 entre positivo y negativo en masa con un valor de 230 ohmios que hemos medido antes y luego tenemos la bobina 2 y el potenciómetro en serie con los valores que hemos medido antes y esto es todo que cálculos os pido bueno os pido que calculéis las intensidades parciales y 1 y 2 y total y la tensión en la bobina 2 aquí puesto la bobina 1 es la bobina 2 y el potenciómetro bajo qué condiciones pues cuando el depósito esté lleno a medio y vacío cuando el depósito esté lleno la resistencia que presenta el potenciómetro son 20 ohmios bajo estas condiciones tenemos que calcular estos parámetros nuestras magnitudes eléctricas y os dejo debajo un enlace donde también hay un formulario que tenéis que realizar bueno y para finalizar el vídeo como conclusión yo diría tres cositas es un sistema que se ha estado utilizando durante más de 50 años bastante antiguo pero que ha perdurado en el tiempo es un sistema muy fácil de modificar si en vez de poner un potenciómetro ponemos una ntc podríamos indicar temperatura de agua de motor o temperatura ambiente y bueno en la actualidad ya no se usa se utilizan las pantallas de led o motores paso a paso también tengo algún sistema en el cual un bimetal recorrido por la corriente y se deforma en función de ese paso de corriente haciendo girar la aguja y posicionándola en la posición adecuada nada más espero os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo